bienvenidos nuevamente a las 5 de la semana las 5 notas más relevantes en el mundo geek solo para ti con todo lo más genial extraño y absurdo que tiene el vasto multiverso de lo geek y ya estamos a mitad de marzo bueno ya ha pasado de la mitad pero después del frío de enero luego el calor ahora ya están viniendo las primeras lluvias del año tomen muy bien sus precauciones porque es mejor llevar un paraguas en un día soleado que estar en un día lluvioso y no tenerlo y bien amigos abrimos con esta nota lamentablemente hay que reportar que el pasado fin de semana falleció el actor mexicano ignacio lópez tarso uno de los actores más reconocidos y respetados en la industria del entretenimiento en méxico ha participado en varias películas obras de teatro series y telenovelas y uno de sus trabajos más reconocidos sin duda fue la película macario del año 1960 dirigida por roberto gabaldón además de haber sido la primera película mexicana en haber sido nominada a la entrega de los premios oscar en 1961 como mejor película internacional desde unos días antes el actor había sido hospitalizado debido a una complicación en su estado de salud por neumonía hasta que después se dio la noticia de su deceso a la edad de 98 años en paz descanse ignacio lópez tarso gran actor y estrella del cine el teatro y la televisión en méxico y bueno también esta semana fueron los oscares la 95 entrega de los premios de la academia y que tenemos que reportar aquí bueno todo en todas partes al mismo tiempo fue condecorada como la mejor película de los directores daniel juan y daniel shenard quienes también recibieron la estatuilla dorada como mejores directores y mejor guión original michelle yo como mejor actriz en dicha película que juan como mejor actor de reparto y jamie lee cortis como mejor actriz de reparto brendan frazer ganó como mejor actor por la película la ballena sin novedad en el frente esta película alemana ganó como mejor película internacional black panther wakanda forever como mejor diseño de vestuario y bueno guillermo del toro también fue premiado por pinocho como mejor película animada una cinta que realmente cautivo a muchos y por todo lo que conllevo su producción creemos que era más que merecido y claro también estuvieron los ratz y los anti oscar la frambuesa dorada el premio a lo peor del séptimo arte y entre algunos de los ganadores fueron blount como la peor película matching gong kelly y matson como peores directores en good morning jared leto como peor actor en morbius tom hanks como peor actor en elvis y pinocho de disney como peor remake sin embargo la premiación se vio envuelta en controversia por haber nominado a la actriz ryan kiera armstrong como peor actriz en la película fire starter pues estamos hablando de una actriz que apenas tiene 13 años de edad y el hecho de que a esa edad la hayan nominado algo como lo peor pues no es considerado algo bueno e incluso perjudicial para la carrera e incluso la estabilidad emocional de la celebridad y no es la primera vez que esto pasa otros actores jóvenes han sido nominados a los ratzies como gary colman macaulie colkin y jake lloyd cuyas carreras se vieron afectadas debido a ello para enmendar este error la misma organización de entrega de los premios ratzies retiró la nominación a la joven actriz y se nominó a sí misma como acto de torpeza en la nominación a peor actriz y que creen que pasó se ganaron es de sabios reconocer sus errores y hablando de errores y cosas medio escandalosas estamos en tiempo de que hablar mal o burlarse de alguien o de algo digamos una comunidad es casi como retar al diablo en persona y fue lo que le pasó a un grupo de youtubers que tenían un popular podcast llamado de horror stories en una reciente emisión estaban hablando sobre los gamers pero en algún punto de dicha emisión comenzaron a referirse a ellos como tetos y niños rata entre algunas otras cosas esto sin duda encendió las redes sociales y muchísima gente se les fue encima a estas personas con fuertes críticas y decirlo así es poco y a pesar de los intentos de estos youtubers de disculparse con la comunidad pues como dicen a veces que te perdone dios porque nosotros no y pues ante la ola de críticas de la comunidad gamer de horror stories terminó poniendo en privado sus redes sociales y su canal de youtube fue cerrado y pues si esto una vez nos demuestra que una cosa maldicha puede costar muy caro y es que bueno como geeks frikis y gamers que somos cuantas veces no nos han llamado de una u otra forma como tetos nerds ñoños raros fanboys o cualquier cosa que nos guste y que termine en tarp pero bueno cada quien y por último recuerdan house md la famosa serie médica de este doctor y sus métodos para ayudar a sus pacientes y lidiar con sus colegas interpretado por el actor hugh glory bueno pues de acuerdo al sitio young freaking robot parece que la serie podría regresar con una nueva temporada si tras casi 11 años del último episodio fox television estaría trabajando en un revival de la serie que pudiera estar disponible en la plataforma de streaming hulu y que traería de regreso a lori aunque no se sabe si los demás miembros del elenco volverían si bien todavía nada de ello es oficial sería interesante un retorno de esta serie y sus entrañables personajes saber qué hicieron durante estos últimos años o como la pasaron en los tiempos del innombrable 19 y bueno amigos estas fueron las cinco de la semana una semana bastante interesante y con un clima un tanto cambiante no se confíen si lavan la ropa porque la lluvia puede caer cuando menos se lo esperen es todo por mi parte yo soy alexis hasta pronto mi nuevo cómic mundos y dimensiones estará disponible este 19 de marzo en webtoon canvas un nuevo episodio saldrá cada domingo te invitamos a leerlo es un viaje a una dimensión llena de fantasía aventura peligro y misterio